me acabo de comer 5 trozos de pizza a las 6 de la mañana muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de aprende inglés la serie de vídeos en la que aprendemos inglés gracias al material proporcionado por inglés grammar guanucuan empezamos un nuevo tema en este caso se llama reflexive and intensive intensive pronouns que sería como pronombres reflexivos e intensos no lo sé como no podía ser de otra forma empezamos con una definición pero voy a ver si y cuál será mejor no lo sé desde la página desde la página reflex reflexive pronouns reflexivos definición reflexive reflexivo sounds like reflexión suena como reflexión the image in the mirror 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 la imagen en el espejo that bounce back at you que rebota hacia ti a reflexive pronouns tell us un pronombre reflexivo nos dice que that whoever performs the action quien sea que ejecute la acción in a sentence en una oración mira esa rima is also the one only on the receiving and está también en el lugar de como se traduce esto quien ejecuta la elaboración también está en el lugar de recibirla de acuerdo of that action in other words de esa acción en otras palabras in other words the reflexive pronouns los pronombres el pronombre reflexivo reflect reflect reflex back 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 to the subject el pronombre reflexivo refleja de nuevo hacia el sujeto el reflexive pronoun can be used as un pronombre reflexivo puede ser utilizado como direct object indirect object como objeto directo objeto indirecto o or object of a preposition o como el objeto de una preposición in a sentence y bueno aquí nos da la lista no de pronombres en este caso nos dice pues myself que significa yo mismo o mi mismo de acuerdo ya veremos como se utiliza esto ourselves nosotros mismos yourself tu mismo yourselves ustedes mismos himself el mismo herself ella misma ella misma es como para cualquier cosa no en sí mismo también creo que creo que se puede decir en sí mismo ello mismo sí creo que también se puede traducir como sí mismo ok themselves themselves ellos mismos entonces aquí nos pone una oración the puppy saw itself in the mirror mirror el cachorro se miró saw itself a sí mismo en en el espejo ahora entonces una cosa que vamos a ver muy frecuentemente y es que esta forma esta forma de pronombres vienen a ser como un equivalente de las formas de e perdón las formas e en en español que son las formas e bueno la verdad es que no sé si se llaman así pero básicamente son como ustedes saben ¿no? como se bla 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 te bla 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 le bla 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 ¿de acuerdo? un ejemplo de esto es como se se yo que sé se se un verbo se cayó no 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 se y insulto así sí mismo no es como es como la forma se de acuerdo de hecho ahora que lo pienso ah herself también puede traducirse como sí misma de acuerdo y himself también como sí mismo creo sí hay idiomas continuamos entonces como se con esto que lo dice sí entonces entonces itself is the direct direct object in the sentence saw itself porque el verbo recordemos está aplicando directamente al ¿cómo se dice esto? al al vaya el pronombre ¿no? ya no me acuerdo cómo era que se dividía estas oraciones teníamos el direct object que es el action sí indirect object itself y direct object no me acuerdo dios mío tengo que repasarlo itself es el direct object el objeto directo y itself es como un reflejo de acuerdo apunta de nuevo hacia el hacia el sujeto que en este caso es el cachorro de puppy déjenme ver que no sé cómo acomodar el micrófono continuamos entonces aquí nos dice un hint ¿de acuerdo? if you are still not ger ger es como una contracción de you are if you are still not sure whom the pronoun is referring to si todavía no estás seguro a quién se refiere el pronombre ask yourself questions questions to break down pregúntate hazte preguntas a ti mismo yourself tú mismo to break down the sentence para como 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 se diría break down para desengranar la oración ¿de acuerdo? entonces subject doer y el verbo entonces la acción es mirar saw sí el el doer es el el cachorro puppy y el object es el es una buena forma de explicarlo la verdad el object es itself ¿de acuerdo? entonces está es una buena la verdad es que no sé cómo no pensé en esta forma de desengranarlas estas oraciones de objetos indirectos el cachorro el cachorro también está recibiendo la acción ¿de acuerdo? continuamos ¿no? ahora no usas no usas pronombres reflexivos no uses pronombres reflexivos No sé cómo decirlo Nunca sé cómo traducir estas cosas Objetivos o pronombres De sujeto ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dicen Mark and myself went to the movies Mark and I went to the movies No tiene sentido, ¿de acuerdo? Recordemos aquí Si tenemos una duda Si tenemos una duda Podríamos Reducir la oración A I went Lo voy a poner aquí, de hecho Lo podemos reducir A I went to the movies Movies ¿De acuerdo? No es Mark and me Mark and I went to the movies Mark y yo fuimos al cine Movie, creo que ya vimos Movie es película Pero para decir Ir al cine es como A ver, podríamos decir Mark and I went to the movie theater Pero eso es muy raro Según lo que parece Es más natural decir Went to the movies Ay, me doy la espalda, santo Dios Continuamos con la próxima oración Our, 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 our Avvvlovva Dios mío el inglés con sus erras Our teacher Gave Sarah And myself An Award For The Best Project Our teacher gave Sarah Sarah and me An award for the breast Blah, blah, blah Vamos a ponerlo aquí Our teacher gave Sarah and me An award for the best project Gracias Nuestro profesor entregó un premio a Sarah y a me Por el mejor proyecto De acuerdo No Sarah and myself Sarah and me Y aquí es me Porque Gabe está utilizando Sarah And me Lo siento, tengo sueño como siempre Recognize the reflexives That actually Don't Do not actually exist Reconocer los reflexivos Sí, reflexivos Que realmente no existen There are several Non-existent Existent Reflexives Qué bueno, qué bonita esa palabra Non-existent There are several non-existent Reflexive pronouns Hay varios Pronombres reflexivos Que no existen De acuerdo That people commonly use Que la gente usualmente usa Such as Como por ejemplo Como Como podrían ser Qué es esto Hiself Quién dice eso Ourself Theirself Themselves And Their Zalbs Quién dice eso Creo que nadie dice eso Nunca lo he escuchado Hiself Es himself De acuerdo Ourself Self Ourselves No tendría sentido De la otra forma Porque esto es algo Empural, ¿no? Pero bueno La verdad es que no Nunca he escuchado Estas formas De estos pronombres Their Theirself No diría es el antiguo Theirselves Que es difícil de pronunciar O Them Themself 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 ¿Cómo se pronuncia eso? Dios mío Them 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 Muy bien Ahora quiero suponer una comparación Intensive Versus Reflexic Pronouns Entonces aquí Aquí es como Aquí es lo que le decía Que Aquí vamos a ver Lo que les decía Que estos pronombres Es como la forma C T L En español De los verbos Un momento Por favor voy a ponerme El micrófono L S L S T De los verbos Entonces aquí nos dice Intensive Versus Reflexic Pronouns Definition Intensive Is like Intense Something Something Intense Intensivo Es como intenso Algo Intenso Que raro Son estos nombres Is very strong Es muy fuerte Supongo que tiene sentido Por lo que dice Ahora De acuerdo An intensive Pronoun Un pronombre Intensivo Emphasize Enfatiza A preceding Noun Un ¿Cómo se Traduce esto? Precedente Debo ver en español Una palabra más bonita Ah pues no No hay una palabra más bonita O Sustantivo anterior Precedente No lo sé Which is often Lo que El cual suele ser Usualmente But not always But not always Pero no siempre The noun immediately Before The 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 pronoun The noun Inmiddle Inmiddle Inmididly Inmididly Before the pronoun El sustantivo Inmediatamente Anterior Al Pronombre Intensive Intensive Pronouns Look Exactly The same Los pronombres Intensivos Lucen Exactamente Igual Exacto The same As reflexive Pronouns Como los Lucen Exactamente Igual Que En este caso Haces Como que As reflexive Reflexive Programms Lucen Exactamente Igual Que los pronombres Reflexivos But Pero They are only Use Se utilizan Solamente For Para Enfasis Para enfatizar O para hacer Enfasis Entonces Aquí tenemos ¿No? The queen Herself Gave the knight The award Award La reina Misma En este caso The queen Herself Es como Es como Misma ¿De acuerdo? Por ejemplo Himself Hems El mismo Por ejemplo Tendríamos como My father Himself Mi padre Mismo Mi padre Por sí mismo A ver Depende de la Elaboración ¿De acuerdo? Vamos a ver Por ejemplo La reina Misma Le entregó El premio El caballero The queen Herself La reina Misma Gave The knight The award The queen Gave the knight The award Herself La reina Le entregó El premio Al caballero Ella Misma ¿De acuerdo? Ella Misma Y ahí está Le C T Entonces Herself Reflex Refers Perdón To the queen Herself Se refiere A la reina Using An intensive Pronoun Utilizar Un pronombre Intensivo Tells 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 Esto Como Le dice A the reader Tells the reader Le dice al lector Or listener Si estamos hablando O escuchar O escuchar Escuchante Si Escucha Escucha O el escucha Si estamos hablando De acuerdo That It is A big Deal That the queen Gave The award Le dice al lector O al escucha Que Eso Como una gran Es una Situación Como wow Es como Big deal Podría traducirse Como Es como una Algo Que Tiene Pues Tiene implicado Una especie De Situación Especial O algo así De acuerdo Que es como Wow Algo Que Pasa Una vez En un millón En un millón Creo que Me explico Bien No lo sé After all She's not Just anybody Ella no es Cualquier persona She's the queen Ella es la reina Because Intensive pronouns Are used only For emphasis Emphasize Debido a que Los pronombres Intensivos Solo son utilizados Para hacer énfasis They can be removed Ellos pueden ser Removidos De una oración Sin afectar Su significado No sucede lo mismo O no es No sucede lo mismo Con los pronombres Reflexivos De acuerdo Which do Cause A change Los cuales En efecto Causan un cambio En the meaning Cambio en significado Cambio en significado En el significado Cuando se retiran de una oración Cuando se remueven De la oración Mira la siguiente comparación Mira la siguiente comparación Mira la siguiente comparación Si nos hicimos una opción Con C Por ejemplo El se compró Perdón No puedo escribir Espera un momento Él se compró De acuerdo Ella se compró Ella se compró También cuando ese Mi padre Se compró Se compró Compró ¿Qué más podríamos poner aquí? Ellos Se compraron ¿Tú te compraste? También no Y creo que Vosotros Oís ¿Cómo se dice eso? Comprasteis Comprasteis No sé cómo se dice eso Que es el español de España De acuerdo Pero bueno Es como la forma E De un verbo No sé Compró Te compraste Os comprasteis Os comprasteis Es como esa forma No sé Me gustaría saber El nombre específico En español De acuerdo Pero es eso O sea Es específicamente eso Es cuando ¿Cómo decirlo? La acción Repercute también En el En el actor Así creo que Se podría decir así De acuerdo O sea El verbo Repercute en el actor Por eso es reflexivo ¿No? The queen Bought Something For herself Aquí Este es el caso Más fácil De acuerdo Es cuando La reina Compra algo Pero podemos Traducirlo como De la siguiente forma ¿No? Podemos traducirlo De la forma De la forma Estándar Sin la forma Le E C Sin la forma E En español La reina Compró algo Para ella misma La reina Sigue ejecutando La acción Pero No necesariamente Es reflexivo ¿No? Porque la reina Compró algo Puede haber Comprado algo Pero no para ella misma En este caso Sí porque dice Herself Comprar algo Para ella misma Ella misma De acuerdo Herself The queen The queen Bought The dog Herself La reina Compró el perro Ella misma Lo mismo Aquí podríamos decir No La reina Compró El perro Pero no No necesariamente Herself ¿No? Es otra forma De no traducirlo Como La forma C L T En español Entonces Aquí nos dice ¿No? Que en el caso De inglés The intensive Pronoun Herself El pronombre Intensivo Herself Y abismo Merely Emphasizes Simplemente ¿Cómo se traduce Merely? Es una palabra Muy buena Meramente Oh Merely Emphasizes ¿Cómo se pronuncia Emphasizes? Yo creo que es Emphasizes Emphasizes Sí Emphasizes Merely Emphasizes Meramente Enfatiza The fact El hecho Fact es hecho That That The queen Not Someone Else Que la reina No alguien Más Was The Was The One Who Bought The dog Fue Quien Compró El perro Bueno la reina Fue quien Compró El perro Now Notice 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 No sé How the meaning How the meaning Changes Como el Notice Como Nota como El El significado Cambia When we remove The reflexive Pronoun Cuando nosotros Cuando removemos El pronombre reflexivo The queen Bought A duck La reina Compró Un perro La acción Sigue siendo La misma Comprar Un perro Pero no Necesariamente Que fue Para ella Mismo The queen Bought Herself A duck Porque Quitamos Herself La reina Compró Un perro Did The queen Did The queen Buy Buy The duck For herself Or for Someone else Compró La reina El perro Para ella Misma O para Alguien Más Ese es Lo Without 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 The reflexive Pronoun There's no way To know For sure Sin el pronombre Reflexivo No hay forma De estar seguro De ello De acuerdo If If The Intensive Pronoun Is Removed The Meaning Doesn't ¿Cómo Es esto? Doesn't Doesn't Es Una Contracción De Those Not If The Intensive Pronoun Is Removed The Meaning Does Not Change Doesn't Change Si el Pronombre Reflexivo Reflexive Pronoun Perdón Intensive Intensive Si el pronombre Intensivo Es removido Removido El significado No cambia The queen Bought The dog La reina Compró El perro Es lo que hablábamos ¿No? La acción Sigue estando Pero bueno No tiene ese énfasis De acuerdo De hacerlo por ella misma Por ejemplo De hecho Si que cambiaría En español Creo que cambia El significado ¿No? Porque comprar un perro Comprar un cuero Ella misma Porque A ver Comprar un perro Ella misma No es lo mismo Que comprar un perro Bueno Bueno Si la acción De comprar un perro Es lo mismo No es que estaba pensando Claro Pudo comprar un perro Pero Y si el dinero Ah Y si le dieron el dinero Y Y Y Lo compró Y si Ella Envió a alguien A comprarlo Pero no Fue quien Ella que lo compró Ahora es un poco raro Es un poco raro De pensar Pero bueno Estoy intentando Romper las reglas Del artículo Para ver si Encuentro diferencias ¿No? La queen Still bought the dog Regardless La princesa La princesa La reina Compró al perro Independientemente Independientemente De si el pronombre intensivo Está en la oración O no Y eso Y eso es Eso es todo ¿Sí? Bueno pues Hagamos un repaso Un repaso Más o menos corto ¿De acuerdo? Myself Mi mismo Yo mismo Mismo Ourselves Nosotros mismos Yourself Tú mismo Tú mismo Yourselves Ustedes mismos Himself El mismo Sí mismo Herself Sí mismo Ella misma Sí misma Itself Ellos mismos Sí mismo Themselves Ellos mismos ¿De acuerdo? Y nada Yo creo que eso es todo Eso era todo Cuando hagamos el Let's review Con esta lección Vamos a ver Un poco más de Ejemplos ¿No? Porque En español Pues podemos tener Como Ella compró Se compró ¿Cómo sería? Ella se compró Algo para ella misma No Eso no existe En español No, no, no Bueno Ya veremos Ya veremos En En el Let's review Si encontramos Diferencias O cómo podemos Romper las reglas Estableceras En este artículo Pues nada Eso es todo por hoy Nos veremos En el próximo Episodio ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer?